Los Grafiteros En este tiempo todo vale hasta un querer Solo su plata le mantiene un gran amor En este tiempo todo vale hasta un querer Solo su plata le mantiene un gran amor Solo por eso no me caso corazón Pensando en un día le desprecies este amor Solo por eso no me caso corazón Pensando en un día le desprecies este amor Por eso quiero olvidarte el querer Yo sé que un día sufriré mi soledad Por eso quiero olvidarte el querer Yo sé que un día sufriré mi soledad En este tiempo todo vale hasta un querer Solo por eso no me caso corazón En este tiempo todo vale hasta un querer Solo por eso no me caso corazón Yo sé que un día sufriré mi soledad 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 En este tiempo todo vale hasta un querer, solo su plata le mantiene un gran amor Solo por eso no me caso corazón, pensando en un día le despecies este amor Solo por eso no me caso corazón, pensando en un día le despecies este amor Por eso quiero olvidarte querer, yo sé que un día sufriré mi soledad Por eso quiero olvidarte querer, yo sé que un día sufriré mi soledad En este tiempo todo vale hasta un querer, solo por eso no me caso corazón En este tiempo todo vale hasta un querer, solo por eso no me caso corazón Los Gravitero